Vamos a hablar sobre la detención de Enrique Infantes Borges, 35 años de edad, quien era el esposo o la pareja sentimental de la ciudadana Mayel Consuelo Hernández, de 29 años. Se logró que se pusiera derecho este ciudadano en la división contra homicidios. Se procede a interrogar a este individuo, quien aporta los detalles de cómo sucedieron los hechos y lleva a las comisiones al lugar donde dejó abandonadas algunas evidencias que tienen que ver con la muerte de Mayel. Logramos reconstruir nuevamente todo lo que sucedió ese día y demostrar hasta ahora la participación de este ciudadano en este hecho. En cuanto a los jefes que estaban presentes en el momento que ocurrieron los hechos, ciertamente fueron removidos de sus cargos. ¡Gracias!